La experiencia con los errores que lógicamente en el segundo tiempo los supimos manejar, que llegara tarde, así es. El que es el primer jugador que gana, el que me duda es el que gana. Por lo tanto ellos hicieron bien su trabajo, el segundo tiempo se mejoró un poco, pero no alcanza. Hay que seguir trabajando, esto recién empieza, he visto recién los jugadores en pleno, he visto las propias técnicas, tácticas, físicas de algunos jugadores, y me quedé tranquilo, me quedé tranquilo. Yo creo que es muy grande y no tengo nada que echar equipo a jugar. No sé qué preparar. Pero no podemos preparar. Vamos a mejorar el infantilismo del equipo, no podemos ganar jugadores a equipos así de buen nivel técnico y táctico. No, si queremos llegar a mejorar, tenemos que mejorar de nosotros mismos. Es muy fácil, fue muy fácil, nos entregamos, en 10 minutos se han hecho 3 goles. ¿La efectividad fue la diferencia esta vez? ¿La qué? ¿La efectividad? ¿Entre San Martín se me dice? No es ninguna excusa, pero hay que ver también la calidad de planillas y de incluir los equipos. No se excusa con el equipo, pero ellos tienen 5, 6, 7 goles de cambio. Nosotros estamos recién empezando un trabajo y esto va a demorar. Esto no te olvides que este equipo es nuevo. San Martín viene jugando hace muchos años. ¿Ah, mira? Este es un equipo nuevo. Lo esperaba, y definitivamente que en 10 minutos regalemos el partido como lo regalamos. Cortamente. Y este, para la gente puede que quito también, que en esta variedad, también ver que hay dirigentes imbéciles que están en la tribuna dictando a sus propios jugadores. En la reserva, un dirigente identificado como Fernando Pereira, ya está insultando a Marciano de la reserva, y al nuevo partido también está insultando a todo el mundo. Fernando Pereira, por mucho pedido, se me ha ido jugando en contra. Ah, sí, pero definitivamente ese señor ha insultado a los jugadores, inclusive él ha jugado a un jugador que, no esto, que los rodearon y gritó, a su punto fue un lesión a la más fuerte. Entonces, este, a mí me parece que eso está fuera, yo lo voy a tomar en cuenta el día lunes en directiva, ¿no? Lo voy a tomar en la provincia está así, pero también me parece identificado por mucha gente en la tribuna. Gracias.